¡Tú me estás engañando! ¡Cholita! ¡Se acerca la Navidad! Es verdad, Canchita, te habrás portado bien. Bueno, cambiando de tema, debemos de dar sin esperar recibir nada acá. Ya que hablamos de dar, por favor, un día estoy de este lado porque a mí me encanta el panetón heladito, así que lo voy a poner en el frío bar. Cholita, Canchita, o más, hoy Panetón Winter lo dice y lo hace. ¡Exacto! Panetón Winter les ha regalado un momento de alegría a los niños de Sinfonía por el Perú, el proyecto social de Juan Diego Flores. Búscanos en Facebook como Panetón Winter y conoce más de esta linda campaña y disfruta con todas las historias de buenos momentos que Panetón Winter nos trae esta Navidad. Te quiero decir algo, que si ustedes tuvieran la suerte que tengo yo de oler, ¡qué rico huele mi panetón winter! ¡Forma parte tú también! ¡Gracias, Panetón Winter! ¡Gracias! Y ahora sí, señoras y señores, seguimos con Noche de Estrellas. El jurado está ubicado, ¿cómo podemos marcar por la opción 19? Al 9966 con la palabra opción 19. Al 9966 con la palabra opción 19 o... O desde el teléfono fijo al 14187. Faltan pocas horas, Cholita. ¡Opción 19! Madrina, yo he dicho que hoy es mentira. El próximo sábado. El próximo sábado. Sí, la próxima semana. El sábado 17 en el Huarocondo y el domingo 18 en el Yaguardoro. Pero igual no vamos a hacer algo aquí, ¿verdad? Por favor. Madrina, ¿verdad que he invitado a Beto Ortiz? Sí, mi madrino. ¿Va a bailar con usted, qué lindo? Va a bailar con el conejito. Ay, qué lindo. Ya sé para no ir. Y ahora sí, pero no, sí voy a ir, sí voy a ir. Con ustedes, señores, el mayor éxito en años del Sashmo. Más grande que Pandora. Con ustedes, en la estación... Las Vándalas. Desde la estación de Barranco. En las Vándalas a su farsado. En Noche de Estrellas. En Noche de Estrellas, las Vándalas. ¡Ajá! Es solamente por noviembre. Se acaban las funciones. Tres sábados y tres miércoles en la estación de Barranco. Tengo una cucaracha. Yo tengo una cucaracha. Yo tengo una cucaracha que tiene muchas patitas. Y tiene muchos a mí. Y tiene muchos a mí. Y tiene muchos amigos que de noche la visitan. Le gusta mucho la pintura. ¿Qué? Le gusta mucho la pintura. ¿Qué? Le gusta mucho la pinturita. Porque ella es artista. Y siempre se pone en guá. Y siempre se pone en guá. Y siempre se pone en cuadros que nos venden las revistas. ¡Ay! Y cucarachita. Que se pone loca cuando le mueven las antenitas. ¡Ay! Y cucarachita. Que se moja toda con el agüita y la manguerita. ¡Ajá! Este es nuestro talento. Hacemos más cherry que Mariela Zanetti. Somos las ántanas. Y estamos en noviembre en la sesión de Barranco. ¡Ay! Yo tengo una cucaracha. ¡Ay! Yo tengo una cucaracha. ¡Ay! Yo tengo una cucaracha que se mete en muchos líos. ¿Por qué le gusta jalar? ¡Habla bien! ¿Por qué le gusta jalar? ¿Qué dices? ¿Por qué le gusta jalar en su carro a sus amigos? Si chupa se vuelve vi. ¿Qué? Si chupa se vuelve vi. ¿Cómo tú? Si chupa se vuelve vi. ¡Pisca porque todo lo ve doble! Y siempre muestra a su té. ¡Ajá! Y siempre muestra a su té. Y siempre muestra a su té. Las que su madre le componen. ¡Ay! 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 ¡Qué cucarachita! Que se pone loca cuando le mueven las antenitas. ¡Que somos las bándalas! ¡Eso! ¡Cholas! ¡De la cumbia! ¡Y santo cucarachitas! ¡Eso! ¡Ay! ¡Es que las chuelitas! ¡Esa! ¡Eso! ¡Ah! ¡Me encanta esa pared! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Pamí cucarachita! ¡Que se pone loca cuando le mueven las antenitas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya fueron las muñecas de la tele! ¡Por favor! ¡Ya fueron ya las únicas! Este es un tema compuesto por nosotras, creado por nosotras y cantado por nosotras. Todo para generar que la gente se mate de la risa. Esa es la idea. Madrina, ¿qué les pareció? Máximo. De verdad, lo máximo hay que tener con personalidad para poder hacer eso. Personalidad es lo que estábamos hablando. Para salir como salgo. Personalidad. Para salir. Personalidad para vestirse como se viste Katia. ¡Ja! Y yo. Saskia, Katia y Patricia son lo máximo. Vayan en la sección porque te habéis visto un montón. Me ha parecido espectacular. Excelente, lo máximo. ¡Fírmala! ¡Fírmala, Juan Carlos! Quiero, de verdad, si tú miércoles le quieres... Perdón. Hoy día, hoy día. Estamos los sábados de noviembre, que son tres, y los miércoles de noviembre, y ahí nos vamos porque acá la señora va a un parto y nos vamos. Perdón, señora. Antes que se le rompa la fuente, es su oportunidad. Hoy, entonces, no nos lo perdemos. Gracias, chicas. Las admiro, las quiero. Me encantó estar con ustedes. Y ahora, gracias. Cierra nuestra noche de talentos en nuestra noche de estrellas, Carlita Medina. Carla Medina, representando a Mi Amor, el Watchy Man, llega la escultura de Carla Medina. Claro que sí. No, 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 no. No, 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 no. Nación de pod wannabe. No, 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 vaya a mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustó mucho ¿Madrina? Fantástico, me encantó también Pero Carlita Linda, una de las razones por las que has aceptado jugar con nosotros este juego de Nuestra Noche de Estrellas Es porque has participado en una de las series más exitosas Con un personaje lindo, pero además recuerdo con mucho cariño tu participación en Al Fondo y Sitio Como la novia que hasta salió de embola de mentira de Joel Así es, un personaje lindo, en verdad me cariño un montón con Verónica ¡Yala! No te haces eso Y les cuento por qué me acuerdo Porque en mi álbum de Al Fondo y Sitio era la figurita que me faltaba Veamos parte de la participación de Carlita en Mi Amor de Guachiva Así que he decidido que Mabel ocupe tu lugar ¿Me lo dices así como si nada? ¿Te volviste loco? ¡Saca a esa mujer de mi casa inmediatamente! A ver, a ver, a ver Creo que no entendiste bien, ¿no? Ahora esta es mi casa La que se larga de aquí eres tú Vete ¡Fuera de aquí! Creo que no te quedó claro, ¿no? Ahora yo soy la señora de esta casa ¿Lo entendiste bien? Entendí perfectamente Y no sabes cuánto te lo agradezco Me estás haciendo un gran favor No aguantaba un minuto más en esta casa Entonces lárgate Entonces lárgate Eres patética Estás vieja Seguramente te revuelcas con cualquier tipo Sabía que eras una mala persona, Horacio Pero jamás imaginé que meterías una prostituta en tu casa Estúpida ¿Quién le hizo esto? Mañana mismo empiezo los trámites de divorcio para adulterio Y te voy a quitar todo lo que tienes Y se lo voy a dar a mi hijo, Federico Puta loca ¡Qué buena, amiga! ¡A ver, hasta la mano de Daniela! Así quedó moderada Chicas, junto a la banda las han participado Pero una tendrá que ser la ganadora y descuento El premio es 500 dolaritos Porque nadie cae mal Y la ganadora, por favor, díganos la Giovanni Giovanni Vegas Opción 19 Bueno, estamos de acuerdo con que todo lo ha hecho muy bien Y son súper talentosos Pero lamentablemente tiene que haber un solo ganador Y en este caso es ganadora El nombre de nuestra ganadora es... Nadia Redoble de tambores ¡Nadia cante! ¡Nadia cante! Felicidades, nuestra ganadora de noche Bailase espectacular Dile que no se pierdan, por favor No se pierdan este lunes a las 9 de la noche Sintonicen el canal 4 Para ver la reina de las cafetillas Y voten para el número 19 ¡Oh, sí! ¡Gracias, Magal y Maribel! Por favor, quédense conmigo Madrina, acompáñeme Hoy día quiero decirle que la quiero mucho Yo sé que usted va a celebrar el próximo sábado su aniversario Pero no ha habido uno en el que nosotros no hayamos estado Siempre, siempre Yo quiero decirle que la admiro, la quiero, siempre la tengo presente Y quisiera que sople estas velitas como un recuerdo de este aniversario tan bonito ¡Feliz 22 aniversario! Por los 22 años Y por muchos años más cantándole con amor ¡Gracias! ¡Los esperamos el próximo sábado, Madrina! ¿En dónde? ¡Gracias! ¡Los esperamos a todos mis amigos! A todos mis paisanos de Huánuco, de Ancash y de todo el Perú En el Yaguar Toro de Puente Piedra este 18 de noviembre Y el 17 en el Huario cuando estás invitado ¡Ahí nos vemos! ¡Música maestro! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario, Dina Pauca! ¡Feliz aniversario, Dina Pauca! ¡Feliz aniversario, Dina Pauca! ¿Por qué me diste esperanzas llenándome de amor y pasajón? Tú, seguro estás feliz con tu maldad Me has deslizado el corazón que solo adoramos a Dios ¿Ves? Todo por esta extraña habitación Solo recuerdos llenarán de nuestro amor, de nuestro amor Hoy te vas dejándome el corazón desplazado Gracias Dina Ya volvemos Ya regresamos Giovanni Vegas apoya a los niños de Aniquem Ayudémoslas a vivir de sentencia Envía un SMS a 9966, opción 19